No me dejaba sacarlo, tenía efecto, no me dejaba sacarlo, he tenido que sacarlo, recortarlo y voltear a uno de los dos. Ni siquiera me deja pasar entre los de esos, entre los de cuatro a los de uno, no se desconfigura, pero ahí a lo mejor. Ah, bueno, no, ahí es que tienes que hacer otra cosa. Cuando dividen equipos en el primer campo, ahora con equipo, el uno contra el dos, en el siguiente campo, tres contra cuatro y el siguiente, el cinco contra el otro. A oírlo. ¿Vale? Como creo que somos menos de los que son los mejores, el bloque hasta seis, ¿vale? Uno, dos, tres. No hay que correr mucho, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! ¿Cuántos tienen por equipo? Cuatro. Listo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Es un mal desgraciado cuando tiene? ¡Buenos días! 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 Vale, como veis aquí hay un círculo pequeño con un aro esto se trata de, primero metiendo variantes, ¿vale? Primero, se puede coger se puede coger balacos en los manos se puede correr, se puede pasar o no a los compañeros, como veáis Y bueno, si consiste en pegarle un bomba, cuando el balón mueve, el otro equipo lo tiene que coger, si no lo coge, punto para el equipo, ¿vale? Puede dar un bote sobre todo, ¿no? Ningún bote. Si. Poner en el medio puede dar un bote, y es como el bote, tienes que evitar que caiga el balón, ¿vale? Pero, ¿se puede agarrar o lo puede creer? Primero, para empezar, se puede agarrar, correr con el balón, para ser igual al equipo contrario de esto, ¿vale? Mantener contésticos la función. ¿Se puede cruzar de campo? No, no, se puede cruzar de campo, ¿vale? Este es nuestro campo, este es nuestro campo, ¿vale? ¿Vale? ¿Quién es el de aquí? ¿Nuestro campo es nuestro campo? No, no, no. ¿Nuestro campo es nuestro campo, y el de nuestro equipo es nuestro equipo? ¿Vale? ¿Está entendido? ¿Vale? Vota aquí, y luego vota aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? La definición es que no lo vale. Vale, pero nos ponen de corto, vota aquí, y entonces vota otra. Es un punto para que se haya puesto su hijo, ¿vale? Sí. No, porque sí, es un punto que no tiene el equipo, pero por ahí sí. Si es malviento, ¿quién va a lo valer? No, 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 no. ¿Dónde tiene que hacer? Pero también. Aplausos ¡Gracias! ¡Eso es a punto! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ale! ¡Ya la calzada! Ahora... se tiene que pasar. Sigue, compañero. Para lo mínimo, un pase antes de rematar a nadie, ¿vale? Bien, chicos, se tiene que pasar un pase mínimo y para rematar el físico de cualquiera. Aquí, en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pero todavía no tengo un par de minutos. Tiene un par de minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues recono. ¡Gracias! ¡Bienvenidos! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Cuidado! ¡Tiene un poco! ¡Aeeh! ¡Ana bolas! ¡Uy! Acabado ya ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ale a la mano, señor! ¡No, no, no! ¡Ale a la mano, señor! ¡Gracias! Vale, David, corta, venga, que empiece Ana. ¡Gracias!